Hay que corrido, más triste hay que contar Falsas verdades, que falta de seriedad Cuando en noviembre, a un año del tratado Dinero bien lavado, políticos brindando Un barco copeteado, con el euro quiso entrar ¡Venidia! Nos acudió, esta injusta noticia que nos hace rabiar El combustible se empieza a dispersar Y el gobierno también se empieza a dispersar A unas millas, te hablo de Galicia Marineros con sus manos, señoras con sus palas Un pueblo encabronado, dispuestos a parar ¡Nunca más! Una marea, que todos lo sabemos que llega y no se va ¡Después dispara el señor de los bigotes! ¡Después dispara el trillo militar! Y si le sumas un sinfín de estupideces ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Después dispara el señor de los bigotes! ¡Después dispara el trillo militar! Y si le sumas un sinfín de estupideces ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Ese Manuel! ¡Galegosa por él! ¡Estoy de caza de reuniones de germen ¡Qué poca madre! ¡Tu chuta y tus carnales! Salviendo del desastre, mandan sus militares Ineptos y cagados, no saben ni qué hacer ¡Galegosa por él! Agárrense, que rodarán cabezas Pues que se le va a hacer Llega la ayuda a solitarios más y más Luego a la prensa le impiden destacar Cuando les dicen a muchos voluntarios Que ya no es necesario Esto no es pa' tanto Todo controlado Que no ha pasado na' ¡Luzle más! ¡Ahorrense el cuento en todo el parlamento Y no vengan a mamar! ¡Después dispara el señor de los bigotes! ¡Después dispara el trillo militar! Y si le sumas un sinfín de estupideces ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Después dispara el señor de los bigotes! ¡Después dispara el trillo militar! Y si le sumas un sinfín de estupideces ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Más crudito no podías tú quedar! ¡Más crudito no podías yobernar! Es que los fríos me dan al mencionar ¿Cuántas especies pues la van a palmar? Desde delfines, centollos, camarones Percebes, nequillones, los corgones, las gaviotas Cagrejos, pulpos, ostras y palo, pero hay más Esto es muy serio, porque se está viviendo, pudiéndose evitar Mejor termino, porque aquí hay muchos olores En estas playas no se puede respirar Ni en las 10, las Rías o Asturias En Francia o en Cantabria, Bilbao y Portugal Se queda en el Atlántico, hundido un arsenal Y con el tiempo Nos hemos enterado que cáncer puede dar Desprestis, para el señor de los bigotes Desprestis, para el trío militar Y si le sumas un sinfín de estupideces Más crudito no podrías tú quedar Desprestis, para el señor de los bigotes Desprestis, para el trío militar Y si le sumas un sinfín de estupideces Más crudito no podrías tú quedar Vaya maleja, más pendeja que aliado Y puta idea de cómo hay que gobernar